Vino, que del cielo vino Vino, que del cielo Vino, que del cielo vino 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 Tú me tumbas, tú me matas Tú me tumbas, tú me matas Tú me haces andar a cantar Pero yo siempre mentino, pero yo siempre mentino Al hundero le da huja Al hundero le da huja Al hundero le da huja Al hundero le da huja